Música Funcionarios de la Brigada Ambientalista que se encuentra en Alcabala del Limón informaron que alrededor de 8.000 vacacionistas de Okumare de la Costa retornaron este domingo 4 de enero hacia sus hogares. Asimismo, temporadistas localizados en el Terminal Central de Maracay informaron que la movilización se encuentra totalmente normal en este regreso del azueto vacacional. Las playas Okumare. ¿Qué tal la movilización? Oye, full, mucha gente. Porque ahorita no veo mucha gente. Hasta ahorita, bueno, el 26 viajé y fue ruda porque no se conseguían camionetas, pero ahorita sí está chévere. ¿Cuántos son los volantes? 90 bolívares. Bueno, aquí son 100, allá afuera son 90. Yo vine de pasada y ya estoy regresando otra vez a Caracas. Se espera que en los próximos días la autoridad única de la compañía anónima de terminales de Girardot ofrezca el balance total del retorno de los temporadistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!